Efectuaremos. Para ello nos preguntamos, a ver, ¿qué se hace primero? Lo que está dentro de los paréntesis, ¿verdad? Listo. Acá, 11 menos 4, 7. Como es un solo número, ya no hace falta colocar paréntesis. Solo recordar que paréntesis significa multiplicación, así, y baja el 5. Menos 4, ahora por acá, 6 más 2, 8. O sea, por 8 por acá, ¿verdad? 1 más 4, y ahora acá, 5 menos 3 es 2, o sea, por 2. Menos 2, y ahora acá, 8 menos 6, 2, así, paréntesis es multiplicación. Ahora, entre sumas y restas, primero, se deben desarrollar las multiplicaciones. 7 por 5, 35. Baja el menos, 4 por 8, 32. 2 más, 4 por 2 es 8, menos, 2 por 2, 4. Podemos empezar sumando los positivos, o también podemos restar esto, no hay problema, sale lo mismo. 35 menos 32 es 3. Más, 8 menos 4 es 4. Y 3 más 4 resulta 7. Respuesta final. 10 para 11 por el 0. chrono 4, czyli 6 más fx. 113立URES, 123ρίus. 129. 1,2. 940. 1,2ères. 1 basket.